Tú sabes por qué se volvió fría, porque fue buena con gente que le tocó hasta lo más profundo del alma, gente que le abrió las puertas de su corazón, gente a la que le abrió su vida y después le hicieron pedazos. Porque un día ella lo entregó todo y no recibió ni siquiera la mitad, dio lo último de su confianza y aún así no la valoraron. Es así como uno se cansa, como se llega al límite, no tuvieron respeto por nada de lo que ella guardaba dentro. Se volvió así porque conoció la traición por parte de esa persona en la que más confió. Se volvió así porque conoció la mentira por parte de esa persona en quien más creyó. Y así la vida poco a poco te va enseñando que no se puede confiar en todos y que la gran mayoría de las personas solo buscan aprovecharse de esa bondad, de esa solidaridad y cuando tienes un corazón puro y bueno. Ella se volvió fría porque un día decidió abrir su corazón y lo destrozaron. Es simple. No es que quisiera cambiar, pero la vida le enseñó que no siempre puedes confiar en las personas. Cuando una mujer da todo de sí, pone su amor, su energía, su tiempo y recibe ese tipo de traición, algo adentro se rompe, cambia. No es que quiera ser de esta forma, pero aprendes que es mejor protegerte que arriesgarte a que te lastimen de nuevo. Te vuelves fría porque después de tantas desilusiones, te das cuenta de que no todas las personas merecen tu confianza. Antes confiaba ciegamente, creía en las promesas, en las palabras bonitas, en los siempre y en los nunca, pero ahora no es tan fácil. Ahora mide cada palabra, analiza cada gesto porque sabe que las acciones dicen mucho más que cualquier frase hecha, que cualquier palabra. Se volvió fría porque se cansó de esperar algo que nunca llegó. No, porque pasó tanto tiempo esperando a que alguien la tratara como realmente merece, a que alguien viera su valor, que cuando se dio cuenta de eso y que eso no iba a pasar, decidió dejar de esperar y no depender de alguien más que la haga feliz. Ahora se enfoca en ella, se enfoca en su bienestar, en su paz y para conseguir esa paz tuvo que aprender a poner distancia, a no dejar que cualquier persona se acerque. Se volvió fría porque descubrió que a veces, por más que ames, no puedes cambiar a alguien. Intentó de todo, habló, pidió, lloró, pero al final se dio cuenta de que no estaba en sus manos. Así que dejó de intentarlo. Y ese dejar de intentar fue lo que te hace más fuerte, pero también más reservada. Ya no se gasta energía en quien no te valora, ya no se invierte tiempo en quien no está dispuesto a hacer exactamente lo mismo por ti. Se volvió fría porque aprendió a ser autosuficiente y a veces la vida te obliga a ser fuerte, y en ese camino te fortalece. A veces te vuelves un poco más dura. Y no es que ya no sientas, es que no permites mostrarlo tan fácilmente. Prefiere guardarse las emociones, trabajar en ese crecimiento personal, no depender de nadie para ser feliz. Porque al final se dio cuenta de que la única persona en la que realmente puede confiar es ella misma. Se volvió fría porque en el fondo sigue habiendo un miedo profundo a volver a sufrir, a repetir la misma historia, a que la traicionen otra vez. Y aunque quiera volver a abrirse, ese miedo la frena. No es que no quiera amar, es que no quiere volver a ser vulnerable. Y hasta que no sienta que realmente puede confiar en alguien, prefiere mantener esa distancia. Pero también hay algo importante que hay que recordar, y es que esa frialdad es una defensa, no es su verdadera naturaleza. Porque detrás de esa coraza sigue siendo la misma mujer sensible, la misma persona amorosa que fue siempre. Solo que ahora protege mejor su corazón. Y tal vez algún día encuentre a alguien que la haga sentir lo suficientemente segura, valorada, como para bajar esa guardia. Esa frialdad, entre comillas, en realidad es una forma de decir, no me vas a lastimar otra vez. Y aunque a veces desearía poder volver a ser como antes, sabe que el costo sería demasiado alto. Así que sigue adelante con la cabeza en alto y sabiendo que está cuidando lo más valioso que tiene. Su paz mental, su bienestar. A veces las personas cercanas no entienden por qué se vuelve así. Pero la verdad es que esas mismas personas no vivieron lo que ella vivió, no sintieron lo que ella sintió. No lloraron sus lágrimas, no soportaron su dolor. Así que antes de juzgarla es importante recordar que todos tienen una historia. Y la suya, aunque llena de desafíos, la ha convertido en la mujer fuerte que es el día de hoy. Ella se volvió fría, pero eso no significa que haya decidido dejar de ser ella misma. Solo significa que aprendió a protegerse, a valorarse y a no dejar que nadie más la lastime. Y aunque esa frialdad pueda parecer dura, la realidad es un acto de amor propio. Un reflejo de alguien que se cuida a sí misma porque sabe que al final del día solo ella puede cuidar de su propio corazón.